El que sale a Catan, hermano, por eso siempre nosotros anteriormente hemos dicho no hay ningún bloqueo, no ha habido hermanos, está normal, a nivel nacional, hermanos, seguramente. El máximo ejecutivo de la CESUD-CB instó a la unidad y anunció reuniones con departamentales para fortalecer al sector. Siempre yo he pedido desde antes, mi palabra ha sido unidad, hermano. No tiene que haber confrontación entre nosotros, hermanos. Siempre tenemos que salir hacia adelante, ¿con qué? Con la unidad, hermano. Siempre, por eso estamos bajando a los diferentes departamentos, a los ampliados, a los congresos, más o menos mantener la unidad de mano. El bando, tanto en las regionales, no hay ni va a existir bloqueo. Es la determinación de toda la federación regional madre de Dios, centrales y subcentrales. También señalaron que este tipo de medidas no son buenas para el país porque ahora se debe afrontar temas medioambientales y la reactivación económica. Hemos demostrado que orgánicamente nosotros presentamos a las departamentales provinciales, centrales agrarios, subcentrales agrarios. El movimiento campesino no hace caso a un grupillo que quiere partidario y políticamente dividir el movimiento campesino.